¡El liado! ¡El liado! Sol redondo y colorado Como una rueda de cobre De diario me estás mirando Del diario me miras pobre Sol que tú eres tan parejo Para repartir tu luz Habías de enseñar y al amor Hacerlo mismo que tú Me miras con el arado Luego con la rosa vera Una vez en la llanura Y otra vez en la ladera Sol que tú eres tan parejo Para repartir tu luz Habías de enseñar y al amor Al ser lo mismo que tú ¡El liado! ¡El liado! ¡El liado! ¡El liado! ¡El liado! ¡El liado! ¡El liado!